... Buenas tardes, vamos a hablar esta tarde con la doctora Castro y vamos a debatir un poco sobre el papel de los nuevos individuos de la SLGT2 en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Sobre todo porque, como sabemos, tenemos resultados recientes de un importante estudio publicado en New England sobre la utilización de uno de estos fármacos en prevención secundaria, ¿no? Y yo quería empezar un poco, antes que entrar en profundidad en este tema, ¿qué papel piensas tú, Almudena, que tiene el cardiólogo en el tratamiento de la diabetes actualmente y a la luz sobre todo de estos nuevos resultados? Bueno, en principio el papel que tiene actualmente el cardiólogo en la diabetes es pequeño, probablemente porque no le ha interesado, ¿no? Realmente somos pocos los cardiólogos que nos ha interesado el campo de la diabetes, probablemente sea un perfil un poco más clínico, los que nos dedicamos más a prevención secundaria y, bueno, yo creo que ha sido un tema que, no por justificar, pero que al cardiólogo no le ha terminado de convencer porque hasta ahora, hasta que ha salido publicado el EMPAR-REG, no había ningún estudio que hubiera demostrado reducción de mortalidad cardiovascular tratando a los pacientes diabéticos con antidiabéticos orales. Entonces, probablemente era un poco decir, bueno, que tratar la diabetes otro porque a mí no me da ningún beneficio, ¿no? ¿Y tú crees que realmente este, digamos, este estudio va a cambiar de alguna forma la actitud de los cardiólogos en este sentido? ¿Es decir que es que van a participar más en el tratamiento de los pacientes? ¿Se van a implicar un poco más en el tratamiento de ellos? Yo creo que sí, porque tenemos estudios incluso con menos reducción de impacto de mortalidad cardiovascular en los que se han implantado, que han cambiado un poco las guías, incluso las guías de práctica clínica y al final la práctica clínica diaria, porque a veces tú la cambias antes de que cambien las guías, ¿no? Pero, ¿cómo justificar un cardiólogo hoy en día que no da un antidiabético de esta clase a un paciente diabético o cardiópata? Cuando tienes una reducción de mortalidad del 35%, una reducción de insuficiencia cardíaca de un 32%, la pregunta sería, yo creo que al contrario, ¿cómo justifica ahora un cardiólogo que no da este grupo de fármacos, no? Sí, yo iba a ser de cardiólogo que no, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que claramente vamos en esa línea, ¿no? Porque aunque hay cardiólogos que están muy implicados realmente en el tratamiento de la diabetes, quizás hasta el tema de la insulinización, este tipo de fármacos lo que nos va a hacer es mucho más fácil la forma de tratarlos, ¿no? Especialmente porque además esta familia tiene un perfil realmente, parece que muy diseñado para el paciente que vemos los cardiólogos en nuestra consulta, ¿no? Paciente en prevención secundaria, hipertensos, obesos... Sobrecarga de volumen... Su evidencia cardíaca en algún grado, ¿no? Entonces yo creo que es un fármaco que realmente sí que debería cambiar nuestro chip que demostrar más la diabetes, ¿no? En este sentido, ¿no? También yo creo que el estudio en Parre nos enseña un poco, ¿no? O nos sorprende en el sentido de que si ves las reducciones de hemoglobina 1C, como también pasa en los estudios anteriores de antidiabéticos, no es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora hemos tenido ahí un marcador que era la hemoglobina 1C para en teoría reducir el riesgo cardiovascular y nos damos cuenta de que no es el marcador que estábamos buscando, ¿no? Porque baja la mortalidad con una reducción, vamos, muy poco significativa de hemoglobina 1C. Claro, porque además la ventaja de estos inhibidores es que parece que tenemos la sensación de que tenemos un diurético, pero que tiene un efecto protector metabólico, a diferencia de lo que sabíamos de los diuréticos clásicos, ¿no? Si tenemos un glucosúrico que es capaz, además, de controlarte tu perfil metabólica de una forma eficaz y con reducción de eventos, ¿no? ¿Tú qué piensas, además, de que quizás, además, no solo eso, sino que tenga un perfil, además, específico para un subgrupo de pacientes que a nosotros nos interesa mucho, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca? Creo que en estos pacientes no hay duda de que hay que darlos, ¿no? Porque además los otros grupos de fármacos que han salido ya a los estudios, el mayor beneficio es el neutro, es decir, que no hay ningún efecto sobre la reducción de insuficiencia cardíaca. Entonces, creo que no hay ninguna duda de que en estos pacientes hay que darlos. Diabéticos, incluso ya se está planteando la pregunta de qué pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca no diabético, porque es que es una reducción de mortalidad mayor que estudios recientes, muy importantes, de insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, además, yo creo que, además, probablemente, si se confirman estos datos con el resto de estudios en evolución clínica, en point duro, lo que va a ocurrir, probablemente, es que se van a posicionar en primera línea de tratamiento junto con la meformina, con la ventaja, además, de que probablemente no tiene algunas de las complicaciones que tiene la meformina en efectos secundarios o en la insuficiencia renal, que aunque realmente la insuficiencia renal no es una contradicación, realmente en estos fármacos se pueden utilizar con una menor eficacia, ¿no? Yo creo que sí que estamos, probablemente, en un cambio muy importante en el tratamiento de la diabetes desde el punto de vista del tratamiento oral, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque incluso los resultados son mejores, incluso, en el control metabólico que las incretinas inyectables, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí sí que estamos ante un fármaco realmente que nos va a aportar mucho, ¿no? ¿Y tú qué piensas que... ¿Cómo podríamos los cardiólogos, de alguna forma, expandir este tipo de actitudes hacia la diabetes mejoren? Porque los cardiólogos, hace mucho tiempo ya que se intentó que la cardiología se implicara un poco más, pero, sin embargo, siempre parece que solo hay algunos pocos ahí que se aislan, como no, que son capaces de tratarla, ¿no? ¿Tú cuál crees que sería nuestra actitud, por ejemplo, desde las secciones, como la que tú lideras, la de rehabilitación cardíaca, que probablemente tiene un papel importante en este sentido? Yo creo que la mejor arma, en general, en la vida, es la educación. Entonces, yo creo que hay que formar a los cardiólogos, no hay que convencerlos de nada, sino que se convenzan de ellos, de un estudio con un impacto tan brutal, ¿no? En los resultados de mortalidad, de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Yo creo que solamente es formar, porque cuando tú realmente estás convencido de que un fármaco es bueno, es que por tú mismo, por ser médico, ya no es por seguir las guías, sino por ti mismo, lo das, porque estás convencido de que es bueno. Y es un poco lo que te comento, cuántas veces hemos dado fármacos antes de que estén en guía, cuando tenemos resultados sólidos que avalan su beneficio, ¿no? Pues yo creo que, en principio, las herramientas tienen que ir encaminadas a difundir los beneficios de este estudio, el mecanismo de acción de estos fármacos, aunque realmente tampoco podemos explicar todavía, con los datos del EMPARREC, por qué es admiro de la mortalidad, porque claramente no es por la hemoglobina 1C, y luego, bueno, hay muchas teorías. No solo se puede explicar por qué la hospitalización para insuficiencia carácter, hay unas preguntas todavía, que yo creo que el EMPARREC abre más preguntas que contesta, ¿no? Sí, yo creo que tenemos muchos datos todavía que confirmar ahí, pero sin embargo, sí que yo creo que, intuitivamente, a un cardiólogo es un fármaco que te gusta, ¿no? Porque es un fármaco que te hace perder peso, que te baja un poquito la tensión, ¿no? Que te mejora el control metabólico. Y fíjate que, por ejemplo, hay fármacos, por ejemplo, en otro campo, como el de la dilipemia, el trocetrapipo, este tipo de fármacos, por un poquito de elevación de la tensión, hubo que suspenderlo porque había más eventos. Es decir, que parece que esas pequeñas cosas no son importantes, pero en un paciente, en un seguimiento a largo plazo, probablemente lo tienen, ¿no? Y luego otra cosa que me gustaría comentar contigo es el tema de la, digamos, la facilidad de manejo, ¿no? Porque son fármacos con una única dosis, pero que realmente no te tienes que preocupar mucho ni por las hipoglucemias, ni por la combinación con insulina, o con las incretinas, o con otro tipo de fármacos, ¿no? No sé si te parece que esta sencillez quizás sea un poco... Bueno para el cardiólogo, ¿no? Exactamente. Es decir, tienes un fármaco seguro, porque además la hipoglucemia es lo peor que le puede pasar a un paciente con cardiopatía isquémica, sobre todo, ¿no? Entonces tienes un fármaco seguro en el sentido de las hipoglucemias y encima eficaz, entonces es muy cómodo de dar. También probablemente el no uso, el no meterse también el cardiólogo en la diabetes, así también por el problema del miedo a la hipoglucemia, todo eso. Entonces yo creo que lo tiene todo, ¿no? Tenemos ahora fármacos que tienen eficacia cardiovascular, tienen seguridad cardiovascular, seguridad en cuanto a hipoglucemias, entonces ya no tenemos excusas para no tratar la diabetes, ¿no? Mira, ¿y te parece, porque este es un efecto todavía controvertido, solo tenemos un estudio ahora mismo, ¿te parece que esto puede ser más un efecto de clase o no? ¿O tú crees que puede ser un efecto solo de un único fármaco? Sí, hombre, yo creo que ahora hay tres fármacos de esta clase y yo creo que hay dos que se parecen más, ¿no? Que son la EMPA y la DAPA, tienen un perfil más parecido, la cana se diferencia un poco, ¿no? Toca los 1 y esto solo toca los 2 y parece que un poco el problema de las fracturas y todo esto viene fundamentalmente por la inhibición del 1, ¿no? Que es el que absorbe calcio y todo esto. Entonces yo creo que es un efecto de clase, pero claramente EMPA y la DAPA se parecen más que cana. Cana se aleja un poco del grupo. Ajá. ¿Y tú crees que probablemente entonces este es un fármaco que lo deberíamos de utilizar los cardiólogos como, digamos, nuestra primera opción de tratamiento, independientemente de que ya tengan meformina o tengan insulina, si cuando encontramos un paciente con esas aplicadas en torno a 7, 7 y pico, ya sea en prevención secundaria, en pacientes con insulina cardíaca, ¿tú crees que este entonces sería la primera opción? Desde el punto de vista del cardiólogo, ya no hablo de prevención primaria, o el médico de familia, o el endocrino, para poderlo utilizar como primera opción. Yo creo que la respuesta es, ¿por qué no utilizarlos? Es decir, no hay ninguna razón para que no sea el segundo escalón. No tienes ni justificación para dar otros fármacos, otro grupo de fármacos que no han demostrado beneficio como ese. Entonces, sin duda sería el segundo, y probablemente un poco lo que dices tú, incluso a veces el primero. Has hablado del tema de las fracturas, y me gustaría un poco comentar el tema de los posibles efectos secundarios, porque realmente no parece que en el estudio este haya muchos problemas relacionados con esto, y el otro problema parece que son el tema de las candidiasis, parece un efecto, digamos, tolerable. Tolerable, ¿no? Se ve el EMPARREC significativo en las mujeres, pero que molesta poco. Es decir, no son infecciones importantes y que no tienen ningún efecto importante sobre el impacto sobre la calidad de vida del paciente. Entonces, bueno, pues es un efecto que cuando tú pones riesgo-beneficio, claramente el beneficio está a favor, y tampoco es tanto como se esperaba. Muy bien, pues yo creo que hemos repasado un poco este estudio y este grupo farmacológico, y yo creo que en el futuro vamos a tener claramente muchos datos y vamos a tener que hablar mucho de este grupo terapéutico. Sí, la verdad que da gusto cuando hay un estudio tan importante, ¿no?, en la comunidad científica, porque vemos muchos estudios que se caen por el camino, y esto da... A mí me gustaría recordar que hay que pensar que la diabetes se dice, la ADA lo define como una enfermedad vascular de origen metabólico, es decir, que hay que pensar que esto está relacionado claramente con la enfermedad cardiovascular, y en este congreso es el lugar ideal para hablar de este tipo de cosas. Sí, muy bien, Juanjo. Muchas gracias. 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 Gracias.